Bueno, básicamente se coordinó el trabajo con Miras al Futuro, cuáles son las temáticas en las que estamos involucrados y que es necesario poner todo el empeño para que avancen rápidamente. En ese sentido hay algunos programas que se están desarrollando y que es necesario que todos trabajemos mancomunadamente para tratar de que avancen con la mayor velocidad y obtener los resultados lo más pronto posible. En este sentido el tema del relevamiento de comunidades que se viene realizando con fondos de nación es un tema prioritario. Actualmente hay unas 50 comunidades relevadas y es necesario relevar unas 70 comunidades más. Y también en todo lo que tiene que ver con las mejoras en el aspecto de viviendas, hay 50 viviendas que están en construcción, que llevan aproximadamente un 32% de ejecución. Hay un plan educativo bilingüe en marcha. Bueno, la nueva ley de educación también ha reconocido como cuestión a impulsar dentro del ámbito educativo. Y bueno, dentro de este programa necesitamos avanzar también coordinadamente porque necesitamos la elaboración de material de trabajo para el desarrollo de este programa y de alguna manera también se estuvo abordando esta temática para ver cómo se sigue trabajando.